Eulogio, hay que tender la lavadora, ¿eh? Venga, ve. Y ahora en cuanto acabe el programa este voy. No, no, no. Ahora mismo, ¿eh? Te recuerdo que el Madrid ganó la Champions. Y por eso debes hacer todo lo que yo te diga hasta este sábado a las 9 menos cuarto. De verdad, ¿eh? Porque no apostaría yo dinero como todo el mundo, ¿eh? Como un día pilla el árbitro de las finales, se me va a oír, ¿eh? Por 30 segundos. Estoy yo soportando este infierno. Vamos, vamos, que hay que tender la ropa. Venga, Eulogio. Y vosotros, pedidle algo, pedid lo que queráis. Anda, mira. Ay, pues a mí si me haces la cena estaría genial, papá. Muy bien. Yo no digo nada, que luego toses a ver. Pero aprovecha, papá, que va a ser nuestro mayordomo una semana. Pídele lo que tú quieras, hombre. Yo lo que quiero es el teléfono de Raquel Mosquera. ¡Eh! Toma, y yo... ¡Uh! ¡Vaya dos! ¡Uh! ¡Vaya dos! Y la una y la otra. ¡Je, je, 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 je! Ay, mira, abuelo, pues me ha pasado el número de Raquel Mosquera por Twitter. No se lo veo, no se lo veo. ¡Cállate el teléfono de ella! Recordada por su belleza, reconocida por su poder y temida por su astucia. Hoy en Volando con Chester hablamos con la reina Cleopatra de Egipto. Reina, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Pero esto qué es? Mi respuesta, colosal. Col o sal. Me encantan los jeroglíficos. Usted siempre con los jeroglíficos, ¿eh? Bueno, la veo muy bella. ¿Viene usted de darse un baño en leche de burra o qué? Uy, qué va. Eso era antes. Ahora lo que hago es utilizar mascarillas de colágeno con zumo de melón, que hace que los poros se abran. Ya. Después utilizo un tratamiento de baba de caracol con liposomas activos para cerrarlos. Bueno, vaya trajín, ¿eh? Usted todo el día abriendo y cerrando poros. Por cierto, Cleo, ¿tiene usted muchos poros? Pues la verdad que no los he contado, pero me imagino que tendré muchos. ¿Cómo soy tan rica? Bueno, eso esté muy rica y un poco malvada también, ¿eh? Porque eso de hacer probar la comida a todas sus sirvientas para saber si está envenenada, está un poco feo. No te puedes fiar de nadie. Hay tanto transfuga suelto. Pero lo de la comida no es por eso, ¿eh? Ah, no. No, yo realmente tengo a mis esclavas comiendo todo el día. Ah, sí, para que estén bien alimentadas. No, que va. Para que estén más gordas que yo. Ah. No, no, sí, sí, me acaba de llegar un pergamino, un momentito. Un pergamino. Uy, Julio César, ¿qué quiere el rollo? Es un pesado. Usted siempre con sus rollos, ¿eh? Noticia de última hora, noticia de alcance, los problemas se acumulan. Ahora Europa prevé que la economía española crecerá el año que viene más que Alemania. Un horror, vamos. Un horror. Intolerable superar a Alemania. Pero antes, antes, última hora, ya sabemos a ciencia cierta quién fue el culpable de la extinción de los dinosaurios. Ni meteorito, ni glaciación. El culpable fue Rajoy. Que al conocerse esta información solo ha puesto excusas. Que si eso ocurrió hace 65 millones de años, lo he dicho. Como si eso fuera un pretexto. Una cosa, Cleopatra. ¿Qué tiene Egipto para ejercer tanto atractivo en la gente? Egipto es lo más. En Egipto hay prosperidad, pirámides, Marqués de Vadillo, Méndez Álvaro. Todo el mundo quiere ir a Egipto. Y el Nilo. Cuando los españoles piensan en irse de vacaciones, piensan en el Nilo. Los españoles piensan en el Nilo. Sí, el Nilo. Ni lo pueden pagar al contado. Ni lo pueden pagar a plazos. Bueno, ni lo pueden pagar de ninguna manera. Bueno, lo impagable ha sido Cleopatra. Y se lo digo de verdad, ¿eh? Su compañía ha sido fantástico. Impagable. ¿Cómo? ¿Que no me van a pagar por esta entrevista? Pues no. Ni a 90 días. Ni a 90 días, ni a 120. Pues mira, para la próxima vez llamáis a Rosa Benito. ¿Rosa Benito? ¿Pero quién es Rosa Benito? ¿Otra reina de Egipto o qué? Producción, no me suena de nada Rosa Benito. Llega el verano y con él la tradicional Operación Bikini. Una nueva dieta para adelgazar basada en el jamón ibérico y el vino tinto ha irrumpido en el panorama dietético. Pero, este año, en nuestras playas, se podrá presumir de piernas y de pata negra. Buenos días. Buenos días. ¿Y usted dirá? Pues mire, yo es que tengo un problema. A ver. Cuando me peso en casa, la báscula llega a 120 kilos y pone después, continuará. Pero eso no es un problema, hombre. ¿Ha pensado usted en cambiar de báscula? No, no, no. Yo lo que quiero es cambiar de peso. Quiero adelgazar. Pero se ha venido usted al lugar indicado. Sí. ¿Conoce usted lo último en dietas de adelgazamiento? Pues he hecho muchas. La dieta del jamón y el vino. ¿Ah, sí? Es una dieta revolucionaria. ¿Y eso funciona, doctor? Oye, que sí funciona. Espera usted. Pruebe, pruebe. ¿Qué me dice? Sí, sí, sí. ¿Puedo, puedo? Coja, coja. Para eso está. Oiga. ¿Cómo estás, jamón, eh? Beba, beba. Está de muerte. Está bueno, ¿eh? Está rico. Salud. Y tanto que sí. ¿Esta dieta? Sí. Son fantásticas, ¿eh? Oiga, espere, revolucionaria. Tenga usted una postilla y una postilla. Es que... Joder, cabería. Coja, coja. Es que esta mañana mi mujer no me ha dejado desayunar unos churros. Coja, coja. Esto lo que tiene usted que administrar desayuno, comida, cena, indiscriminadamente. Entonces se pone con el este. Muy que bueno, ¿eh? Está... Salud. Salud. Dos horas más tarde. Oiga. ¿Qué? Y dígame, ¿este tratamiento es muy caro? ¿Tratamiento? Sí. Tratamiento es gratis. Oiga. Por ser usted que me ha caído sin parte. Lo único que voy a cobrar es la medicación. Claro, claro. A ver. Eso sí. Bueno, venga, a ver, espere un momento. No tire el vino, ¿eh? Espera, que esto está al revés. Ahí está la medicación. Oiga. ¿Eh? ¿Tres mil euros? Sí, señor. ¿Tres mil euros? Dos jamones de jabugo y cuatro botellas de vino gran reserva. ¿A qué barando? Pero, doctor, es que este es mi sueldo de tres meses. Pues mira, qué bien. Tres meses que se va a tirar sin poder comer. Ya verá cómo adelgazar. Ya verá. Bueno. ¿Cómo se yo trajo pita aquí? Y pita el jazón. Gracias, hombre. Un día es un día. ¿Verdad? Y llegamos al reto. Nuestro concursante Cristóbal se enfrentará a siete iniciales y sus definiciones. ¿Dispuesto a ganar? Yo siempre estoy dispuesto a ganar, Jordi. Pues, tiempo. Impreso. Lo que hacen los contribuyentes antes de pagar a Hacienda. Implorar. Estado de ánimo del ministro de Hacienda cuando los contribuyentes imploran. Impertérrito. Rebaja en la presión fiscal. Imposible. Característica principal de un impuesto. Impepinable. Contribuyente que no cotiza a Hacienda. Improductivo. Opinión de los ciudadanos sobre los impuestos que han de pagar. Importante. No es correcto. No. Eh... Ah, imprescindible. No es correcto. Ah, vale, vale. Imponente. No es correcto. Tiempo. Ay, qué lástima, qué lástima, qué lástima, qué lástima. Ha estado usted a punto, Cristóbal. ¿Cuál era la respuesta correcta, Juanjo? Impresentable. Opinión de los ciudadanos sobre los impuestos es impresentable. ¿Pero qué dice? Impresentable. Casi, casi, casi lo consigue. Jordi, ¿cómo que casi, casi lo consigo? ¿Cómo que impresentable? Te va a caer una inspección de tres paredes de inspectores, ¿eh? Bueno, la verdad es que yo creo, Juanjo, que ha estado tan cerca que se lo vamos a dar por válido. Muy bien. Le damos los puntos. Sí, los puntos y el IVA. Y el IVA también. Y hace el favor de cambiar un poco ya el programa y la temática. Esto debe llamarse saber y pagar. Pues hasta aquí, amigos. Saber y pagar. Muy bien. Y acabas de librar de una paralela. Claro. Seguimos jugando en cifras y letras. Atención a los números que son 30, 20, 5, 50, 1 y 10. El número final es el 296. El tiempo comienza ya. Tiempo. ¿Qué? ¿Salen los números? Pues no, no salen, Goyo, los números. Mira la factura. Así que hemos estado comiendo los dos. Fíjate, o sea, ¿cómo van a salir los números? Si hemos pedido solo dos menús del día, él ha tomado postre, yo café con leche, la ensalada a 12 está bien, el pan... Anda, cállate. 50 eurazos por filete nos han cobrado. Así no salen los números. Lo mismo es que era un filete de unicornio. ¿Qué? Señores, ¿jugamos? Ah, estábamos jugando. Ay, perdón. Perdón, perdón. Apaga la luz, Lali, anda. Hay mucha luz, hija, hay que caer que ahorrar. Venga, apaga la luz. Ay, yo voy, mamá. De verdad, lo divina. Una cosa es vigilar los gastos de la luz y otra vivir a oscuras. Que esta casa últimamente es para hacer un agujero negro de eso. Oye, encender la luz, que no se me va a dar leñez. Papá, no protestes que hay que ahorrar. Y además tú ves perfectamente. Lo único que estás es sordo. Y que sí, mamá, que yo con mis novios siempre estoy con la luz apagadita. Pero vamos a ver con tus novios. Apaga la libido esa que tienes, ¿eh? Que no para, que es un divino sin vivir, lo tuyo. A ver, callarse, hombre, que viene el punze, a ver si arroja algo de luz en este asunto. Ay, que vienes a hablar un lollo, hija. O me gustas así. Según la revista Natural Photonics, resulta que un grupo de investigadores del Imperial College of London, de Londres, han descubierto un método para transformar la luz en materia. Algo fascinante. Bueno, pues este hallazgo luminoso me gustaría comentarlo con iluminado, que es charcutero y pensador. Ya está. Ah, perdón, que estaba pensando... Ah, me pensé, buenas noches. Oye, y se lo ha olvidado decirte que también soy emprendedor. Bueno, yo diría más, usted lo que es, es un visionario, porque, de hecho, usted ya vende este tipo de materia en su charcutería, ¿no es así? Es que el futuro ya está aquí. Yo mismo he transformado la luz en materia y ya la he puesto a la venta entre la mortadela con aceitunas y el jamón de lloro. Ahí la tiene, ¿no? Y lo ha logrado solo con un fotón. Fotón, fotón, dice usted, una foto grande, yo tengo un fotón de Beyoncé, eso sí, una foto grande, en la trascienda, porque se le ve la cadera, la tapilla, la babilla... Los cuartos traseros... Traseros, sí, pero eso no lo uso yo para esto. No, no, es igual, vamos a otra cosa. Buenas tardes, ¿me cambia? Hombre, ahora mismo, se te ha hecho. Oiga, el billete. Tengo té. ¿Cómo? Frotei. Vámonos. Hasta luego, cariño. Me lo quería el billete. Una cosa, si convertimos la luz en materia, ¿dejaremos de pagarla, por tanto, en kilovatios? ¿Y empezaremos a pagar la materia, pues, como pagamos el salami, en euros? Y al kilo. Lo que pasa es que tiene que ser en lonchas finas, para que cunda, al precio que está la luz, en lonchas finitas. Claro, eso tiene usted razón. Claro. Esta cara. Parece increíble, oiga, desentrañar el misterio de lo que contiene la materia. Bueno, más difícil es desentrañar lo que contiene el chope. Mucho más. Es cierto que eso, ni la Natural Photonics, ni ninguna revista... Aunque a mí me gusta el chope. Oiga, una pregunta. ¿Cómo se venderá la luz convertida en materia? Pues como todo. Si está todo inventado. Con alguna oferta 3x2, el kilo, o algo así, cosas similares o nada. Bueno, eso es lo que se conoce como Estrategia Comercial de Negocio. Commercial Management Strategy. ¿La mujer quién? No, es igual. Es interesante este fenómeno iluminado. Estoy pensando, fíjese, en llevarme a casa un poco de luz. Ah, pues sí, claro. ¿Cuánto le pongo? No, usted a mí no me pone nada. Sin embargo, podemos hablar del fotón de Beyoncé, que eso ya son cosas que a mí... Lleva toda la vida conmigo el fotón, ¿eh? Sí, ¿no? Desde que abrí la chupada. Yo alcanzaría la felicidad con eso. Fíjense, de esta forma concluimos redes. Redes de Beyoncé... No, de la luz, perdón. ¿Me ha liado usted con lo de Beyoncé? Usted con la materia, que entra en materia, entra en materia... ¡Ay, sí hay materia, oye! Señores, necesitamos un programa veraniego innovador, que rompa y que enganche a la audiencia. Aquí lo tiene, jefe. Lo último en espacios veraniegos, San Fermines al agua. Un pelotazo, un pelotazo. ¿De qué va? Muy sencillo, simulamos unos San Fermines, pero como hay que darle un toque fresquito por el tema del verano, ponemos una piscina, pero en lugar de toros, tiburones. ¿Pero qué estáis diciendo? ¿De generados? ¿Qué pasa? Que es muy sencillo. 20 famosos concursando, todos con el pañuelito rojo en el cuello. 80 tiburones hambrientos y una piscina de 300 metros donde nadar sin ser devorados. ¿Qué? ¿Es un pelotazo o no? Bueno, yo creo que desde qué tiempo tan feliz, oiga, es que no había visto algo tan, tan... innovador. ¿Pero no estoy dando cuenta que es una auténtica locura? Es que la Asociación de Amigos del Tiburón se nos va a echar encima. Yo lo que propongo es un programa de divulgación sobre la vida del tiburón. Sí, está muy bien, pero ¿cómo de esto sacamos la pasta? Muy fácil, jefe. El patrocinador en el gorrito del famoso... ¿Lo ha pensado, todo? Claro. Os estáis hablando de retransmitir cómo se muere una persona devorada por un tiburón y encima en directo. ¿Y qué hizo Spieber? ¿Ves? Exactamente lo mismo. Eso. Y luego falta el toque final. Ocho señoritas en bikini con el pañuelo que le cae exactamente donde usted... No, no, respira, respira. Te falta a lo mejor. Y cantan la siguiente canción. Que te come el tiburón, ahí va una pierna, ahí va los brazos, que te come un tiburón, nada de prisa que va por ti. Me gusta bien, está bien. Y con esa canción llegamos a lo más. Hablamos con un músico de renombre, tipo DJ Kiko Rivera. Y tenemos el hit de Verán en todas las piscinas. Lo dicho, un pelotazo. Yo de verdad os lo digo que no sé por qué no haría caso a mi madre y aceptaría ese contrato de trabajo de cajera. Porque no era divulgativo. Y ala. Y ala. Y ala. Y ala. Y ala. Es que... San Fermín es al agua. Hola, soy Esperanza Desgracia. Cuéntame lo que te inquieta, lo que te perturba, lo que te preocupa. Pero cuéntamelo ya que tengo una cena, ¿eh? Buenas noches. Hola, Esperanza. Soy Acuario. Hola, Acuario. ¿Qué te perturba? Mira, llamo para contarte que estoy muy feliz. Resulta que mi mujer me dejó hace un mes. Llevábamos más de 10 años casados y pensé que no lo iba a superar, pero... ¿Pero qué? Pues que mi vida ahora es maravillosa, que me levanto a la hora que me da la gana, dejo la cama sin hacerla, zo vientos a los cuatro vientos, que es donde vivo, vienen mis amigos a ver el fútbol, luego unas amigas, luego la policía municipal. Una fiesta que quiero saber si durará mucho. A ver, una cosa, Acuario, que veo que te me embalas. ¿Tienes trabajo? Sí, sí, soy ingeniero. ¿Qué edad tienes? 34 años. ¿Y tienes un buen sueldo que me inquiete? Eh, pues, bueno, unos 6.000 euros al mes limpios, ¿eh? Aquí, a ver, Acuario, veo boda muy pronto, Acuario. No, no, pero eso es imposible. Sí, 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 yo no tengo novia. Pero la vas a tener enseguida, Acuario. ¿Cómo? Mira. ¿Cómo enseguida? Aquí está. Te presento a mi sobrina. Está aquí conmigo en plató. Acuario, te está saludando y veo en los astros que os casaréis este verano, ¿eh? Ni de coña. No. Ni de coña. Acuario, es tu destino, lo dicen los astros. Pero, ¿cómo que...? Pues, bueno, si lo dicen los astros, claro, pero los astros... ¿Quién me mandaría a mí llamar con lo bien que estaba yo? 6.000 euros, se me ha quedado grabado, ¿eh, Acuario? Sí, sí, limpios. Y vosotros, ya sabéis, podéis llamar también para que os amargue el futuro que os espera. ¡Pero qué desgracia! O que os desespera. ¡Qué horror! Hola, perdona. Sí. ¿Vienes mucho por aquí? Eh, no, es la primera vez. Yo es la primera y la última, tía. ¿Tú has visto el gin tónic? Es que no ponen nada, no ponen cardamomo, ni pétalos de rosa, ni bolitas de enebro. ¿Cómo hago yo un Instagram de esto? Es que ni con filtro arreglas eso. Por favor, ni con el square ready. Oye, ¿y has visto tú? ¿De verdad? ¿La decoración esta? Esto está de moda, ¿eh? Sí. Esto no es un auténtico after work. No sé, tienes mucha razón. ¿Y la música? Ya. La música es fatal, yo sé, estoy parando un metro cuadrado y no tengo ganas ni de bailar. No hay chispa. Nada, no me gusta nada. Y es garrafón, fijo. Qué fuerte. No te lo bebas, ¿eh? No, voy a pasar algo. Espijo Público. Todas las noches en los locales de moda. Don Corme, llame ahora, que no está su hija. Llame, que no está la Ludi. A ver si es buena hora. Sí, sí, es la peluquería de Raquel Mosquera. Como os pille, mamá, dormir los dos en la furgoneta, papá. Silencio, pa'l mundo, coño. Doña Raquel, un placer saludarla. Quería una cita para tirarle los trastos. No, para hacérmela permanente. Eso, eso. Si no, dígale que yo me quiero cortar las puntas, que si no, es coge a los dos. Tendrá cita usted pa' mañana. ¡Neulogio! Cuelgue, pues, esconda eso, esconda eso. Ay, nada, nada, eulogio, perdón, que no era nada. No tenías que haber colgado, que ya casi tenía la cita. ¡Tu hija! ¡Tu hija de usted! Levantad el ánimo, que ya viene el asto más falsa. Venga, a ver. ¡Qué fuerte! No te lo veas, ¿eh? ¿Te va a pasar algo? ¿Te va a pasar algo? ¿Te va a pasar algo? ¿Esta entrevista no me la van a pagar? No. ¿Ni a 90 días? Pues no, a 90 días tampoco. Pues para la próxima vez os buscáis a Rosa de Benito. A Rosa Benito. El fotón luego me lo pasa. ¡No os he buscado nada! Es que... Va, calau. O Rihanna... ¿Quién Rihanna es el último, Rihanna es el mejor? Sí, sí, es la peluquería de Raquel Mosquera. Espera, que tenía que hablar mi nieto. Pero se le ha ido la olla. Y así eso ya hemos luego. Perdón, perdón, perdón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!